señor ya dice que después de esto vendrá al fin familia lina la hija querida y adorada de lille stefan hizo un lado su vida como modelo para echarle suerte la parada chica sus amigos y familia le echaron porras pero los cibernautas no la recibieron bien de trans sin talento no lo bajaron familia no puedo aquí